... Igualmente, el ciudadano alcalde Pablo Acosta hace entrega de un obsequio al ciudadano mayor general Rodríguez Torres un cuadro. De nuestro pintor falconiano Castejón ahí está la imagen del mayor general Rodríguez Torres A continuación, entrega de reconocimientos a la ciudadana María Gabriela Chávez la hija de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana el licenciado Jesús Montilla Palencia entrega placa de reconocimiento a María Gabriela por ser la mujer que acompañó a nuestro comandante eterno en todas sus batallas llenando sus ojos de luz, de esperanza y de amor en tu sangre, María Gabriela corre sangre de nuestro gigante sangre del guerrero sangre del llanero sangre libertadora del siglo XXI el comandante Chávez siempre confió en ti y con sus besos, sus abrazos, sus palabras sabias llenó tu corazón de esa sabiduría que ninguna persona en esta patria conoce solo tú María, hija de Chávez tienes la tarea de seguir llevando ese legado del gigante nosotros, los hijos e hijas de Chávez te enviamos nuestros abrazos y te decimos como te diría Chávez debe ser fuerte mi María y debe seguir el camino pase lo que pase a continuación la licenciada Estela Lugo de Montilla entrega cuadro un obsequio para María Gabriela Chávez aquí está nuestra heroína Josefa Camejo para que sigas con el corazón guerrero que te dio tu padre y que continúas hoy te llevas la imagen de una de las mujeres más guerreras y grandes de Falcón Josefa Camejo seguidamente se procede a la entrega de las llaves de la ciudad por parte del ciudadano alcalde Pablo II Acosta Pérez a María Gabriela Chávez la heredera del amor del pueblo la heredera del amor del pueblo la heredera del pueblo igualmente el ciudadano alcalde Pablo Acosta Pérez entrega como ciudad mariana que somos a nuestra Virgen María María de Guadalupe un obsequio para ti María Gabriela como María que eres te llevas a María de Guadalupe aquí está la patrona de coro la patrona de Falcón y un obsequio floral por parte del licenciado Jesús Montilla Palencia y una colección de libros del ciudadano cronista del municipio a quien invitamos nos acompañan en el escenario el ciudadano licenciado Arcadio González Acosta cronista de la ciudad y presidente de la Academia Regional de la Historia entrega este obsequio libros de nuestro coro querido emotivo acto con motivo de celebrarse hoy el día de la ciudadano